Mira mi mami Maquillamos No, es que le dio a buscar un viejito Ay, ya anda Por eso que está re Va a la otra, mira Retoques el maquillaje, acabamos de comer Dejame retoque Déjame Quiero enseñarles como se ve aquí Pero no me puedo pasar, ayuda Help me Miren Es hilo vasco Voy a tomar unas fotos Sí, ya sabemos Vaya amigos Comprin una casa de la laia Una casita así, dije que quiere La verdad Aquí hay cosas bonitas Mira que ella Y a que ellas no le dan chance Pasen, 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 caminen, avancen Como no me gané con la comida También dulcitos Bueno amigos Este día nos encontramos En la ciudad de Hilo Vasco Ajá, del departamento Aquí es Cabañas todavía Miren que bonito todo lo que es En este lugar se da bastante lo que son las artesanitas Mira que paquetillo Ay, grosera La caro tomando el sol La naia Vaya, aquí está ¿Qué fue? Estoy viendo lo que dice aquí Aquí está la caro tomando el sol Amigo Allá está la naia Tienen cuantas cosas bonitas Ay, qué lindo todo ¿Ves? Hay el chorizo Ah, sí Dios mío, el pum Nos mata Dije la naia que se va a comérselo Ahí está mi amorcito Ay, miren Ahí tienen al tío Nayib La caro La caro La cantinera Caje y nada Ay, mira ya Mira, mira, mira Mira qué rico Pan de torta Tortilla Tortilla Crema Plátano Aguacate Ay, qué bonito El huevo que le hizo falta a mi ex ¿Por qué el otro no lo comió? No, la verdad no El otro se lo comió la actual La actual Lo anda en la cartera Amigo, esta es la descripción gráfica de la caro Ese viejito, nalgas peladas Ay, bienvenido En mi caso voy a poner una así cuando tenga Mira qué bonitos los vestiditos Mira qué lindo Miren amigos, desde la mera entrada de los vascos ya se empiezan a ver Ahí Allá estoy yo Ahí estoy, ve Ahí estoy, ve No Mira, mira Mira, es una alcancilla La naye Es una naye Naye, ya te veo con una dejas cruzada De lado a lado Tecomatillo Mira Para hacer salsa Ah, si hay molcajetes Los mexicanos ocupan bastante los molcajetes Es alcancillita, mira Con amor Le echaré yo monedas en alcancilla Con mucho amor La michi con la caro Con severos cachos, la verdad Un tamal dejo me voy a comer Y dejaba el diente trabado ahí A los dos lados Y la michi La michi va cuenteándose los maniquí Pensó que era un muchacho Pensó que era un vacuente Este lo voy a comprar a mi futura hija Ay, qué lindo Claro, los ojos vengo con la naye ¿Yo? Mira, Karola Mira, la michi Repartiente trago ¿Cuánto valen esos bolos, usted? Aquí estoy yo, bebé Bien, bebé Bien, bebé Bien, bebé Dije a la michica Que el bicho está bonito Miren, amigos Espérate Con cuidadito Dios mío Qué ganas de llorar Mira Un tercio de leña Un comal con tortillas y chorizo Aguacatito Cuajadas, frijolitos Aquí está una olla Este es para hornear Este sí está lindo No, este yo amo Mira Este es para los que hornean Para las que hacen Para las Riguas Hay telotes locos De pupusa La naraburra Ay, la borracha Mira, estas haríamos nosotras, ¿ves? Qué lindas Mancharritos Sí, mira Pero qué lindo Qué lindo Esto es como para adornar las paredes Porque quieren venir a comprar aquí, amigos Una taza de mi tele No Dije que el que dejo yo apenas Quiero ver Dije, ve Hasta la aburre la nadie No, es que de impaso Dije que eso doy yo Ay, qué linda Mira el guapo Ese muñeco se estaba piropeando a la michi Y pensaba que era un muchacho Así es Pasmada Qué guapo Ese vestidito me ha gustado a mí Mira Esperas a ver cuánto valdrá Y díselo Muchachos Dijo los muchachos que he regalado No, Dan A mí me dijo el señor que he regalado De la nariz Dije que Regalado no existe Y nunca existió Ay, se ponía un periquito ella Una rana En la nariz Se le parece Una rana En la nariz de tucán Al puerto de tu jugo Donde miró a la gente Ahí están los huevos que le hicieron mal ¿Ya saben quién? ¿Te identificabas con los borrachos? No, claro Está preocupado Porque me acuerdo A la gente no está Mira, le voy a dar un muñequito borracho ¿Qué? La verdad Yo creo que es un muñequito borracho El chico ¿El qué? La mona, la nai Ay, bonito Ay, la querida ¿Qué? Mira Que ella quiere un borracho Mira Mira No, que era mi La chuchita, la michi Marana Aquí está la michi, ve Igualita la michi Aquí está la nai 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 Mira Qué linda Ay 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 Pues me han dado gusto Pero no han comprado nada Esta pizza No No sé qué Mira, ya es como para poner en fuente Ve ¿A qué borracho quiere la... Aquel borracho tirado con yo, mira Corran 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 ¿Cómo? Ay 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 No ocurre la nai El gallo la cara durmiendo Ve, estamos como para... Ir para como para acá Se tiró la nai Al salón El borracho Qué lindo Vas y voy a andar yo con mis... Con mis criaturas No, 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 para mañana También viene de cortita, ve Y artesanía Acá está así putona Esta es una ciudad bastante movida Ahí está la nai Todo aquí es floreado, colorido, bonito Un bebé, pues Andamos perdidas ¿Dónde están? Cogemosnos para allá Ah, mierda Corran Qué bonito Bueno, a ver Tiene que le pague un milito de ajo Para que la llevan Ah, es una floristería A ver Un ambiente acá No, está no Monumento al artesano Ceramista de Hilo Vasco Mira, es una floristería A ver si hay cosas Si hay florcitas bonitas ahí Huela Uno así es mi cumpleaños La verdad Miren, amigos La idea es recorrer aquí Caminando La mayoría de paredes de las casas Están así Un lugar bastante Corta Están deteniendo el tráfico Están, mi amores Esos carritos Son los que me gustan A mí, ve Espérense Vamos Vamos a ver ¿Por dónde aquí? Sí hay floristerías aquí, vos Por si me quieren regalar rosas Para mi cumpleaños A mí nadie me ha regalado rosas Nunca ¿Dónde estamos? ¿Dónde dicen? Vamos rey Estamos perdidas, amigos Dele rey Tomichi, el carro Espeja Mira, hay puestos de venta de ambos ¿Cuál? ¿Ese chiquitillo? Tal vez Tal vez en el coche Yo vemos los del coche Ahí y yo te empujo En la bajada Yo que ya me voy a... Ah, acabar No les había contado Pronto me voy a independizar Ay, mira Va a hecho que les dije para las niñas Venimos en busca del parque Y creo que ya lo encontramos Sí Sí Y este mi amor Algún día vamos a tener uno Bueno, yo creo que ya llegamos al parque, amigos Así es que qué Vamos a ver qué hay aquí por estos lados Bien Bien